¡Nuevas tendencias! ¿Cómo detectar nuevas tendencias usando el crowdfunding? Pues vamos a ver hasta tres claves para conseguirlo, ¿de acuerdo? Así que sin más, si os apetece, ¡vamos a por ello! Primera clave, usar el buscador de Kickstarter para buscar cualquier término, por ejemplo, Digital Assistant, y ordenar por popularidad. De esta forma encontramos 18 proyectos, entre los cuales encontramos a Chris, un asistente digital para la conducción. Segunda clave, usar también el buscador de Kickstarter, pero filtrando por proyectos activos y también ordenados por número de patrocinadores. Así encontramos campañas muy interesantes como Moft, un soporte para los portátiles. Y la tercera clave es usar las alertas de Google para poner cualquier término relacionado con el crowdfunding, como yo hago, tengo más de 30 alertas configuradas. Y así encontramos noticias interesantes como esta del país, que habla de Final Straw, una pajita que sirve para evitar el uso del plástico. Que son parecido estas tres fórmulas para captar nuevas tendencias usando el crowdfunding. Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios, ¡Feliz martes!